Cambio experiencia por capacidad de asombro, por una boca que besa Cambio sin pensarlo la escalera que no sube a ningún sitio y está llena de promesas Rectitud por epicurio sueños y una letra por desaprender desde la A a la Z ¿Cuántas cosas yo daría por primera vez tocar la meta? Cambio final improvisado por principio que no exista en la memoria Cambio no ha llegado por el dichoso pasado y siete penas por un segundo de gloria Todas las afrentas que se plantan en mi puerta y con ellas las reyertas Cambio que me quieras lejos de tu vida por quererme cerca Y el mes de abril porque tú conmigo sea así Una verdad por mi colección de vanidad Sin divagar siento que eres mi opio legal El aire detrás del viento después ya no hay más Cambio costumbre por preguntas, por heridas que no entiendan de suturas Cero a la mesura porque nunca el centro apunta y acorrala al amor en armaduras Odio los cajones que no encierran más que dudas y a los besos que maduran Odio estar colgado con un hilo al borde de tu cordura Y el mes de abril porque tú conmigo sea así Una verdad por mi colección de vanidad Sin divagar siento que eres mi opio legal El aire detrás del viento después ya no hay más Uhhh 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 Uh ¡Gracias!